¿Cómo va a ser todo eso? Voy a entregarlo todo por amor a la lucha. Y bueno, ¿qué aprendimos? La marea verde no para. La lucha es hasta garantizar el acceso al aborto para todas las personas gestantes. Agradecemos a todas nuestras ancestras y hermanas que estuvieron primero en esta lucha. Logramos triunfar en el marco legal, pero es necesario seguir en la descentralización de los procesos. El aborto no es una imposición. Es un acto de amor. Gracias.